Muy buenas gente de youtube soy Aroforzo5 y bueno, pensáis que hago haciendo un vídeo a estas horas de la noche y por qué, primeramente porque estoy aburrido, no me es broma, y segundo pues porque me apetece Hoy en este vídeo pensáis que carajo va a hacer este vídeo Álvaro, pues hoy os quiero hablar de los cinco peores móviles para mí con Android 6.0 Marshmallow. Proyecto, sorpresa, tengo un LG G5 y si, sustituí el G3s porque, a ver, tenía un G3s para juguetear con él en el Facebook Messenger y tal para así hablar con mis contentos ya que esperaba a mi smartphone LG G5 pedido con yo digo, pero olvidemos esto y vamos a ver los cinco smartphones que para mí son los peores, empezamos precisamente con LG y veis, por qué, por qué si, empezamos con este móvil llamado LG K8, no debería ser un Android 560 Marshmallow por qué, por la memoria interna podría darles este móvil, por lo menos el S511 para ser un móvil bueno, por lo menos no tiene algo que sea muy encantador vaya aunque los colores son llamativos, ni siquiera el rendimiento es bueno, por lo menos a la memoria interna a la hora de jugar no hay problema, no se traba en nada, yo quiero probar de un amigo pero no convence demasiado a ver este LG K8 así que este entra en el top 5 en el top 4 encontramos a su hermano, el K10 aunque tenga una super pantalla, porque la tiene y no podemos negársela no convence ni siquiera los fondos que tiene su uso tampoco es bueno en la memoria interna ni siquiera mejora con los 16 GB y se agotan rápido y lo dicho, el fondo no es que convenzca demasiado pero bueno así que este entra en el top 4 en el top 3 encontramos un móvil más raro que tú y que yo si, un Asus tiene pintado un HTC, ¿verdad? pues no es un HTC en vídeos que he visto dicen que en mi opinión este es buenísimo pero si tuviera que fabricarlo yo no le pondría ese Android, pondría el 5.1 ya que el 6.0 le deja un poco raro la interfaz es por eso que entra en el top 3 de los teléfonos peores con Android 0 más malo y si, en el top 2 y en el top 1 hay Samsung ¿y por qué? si tanto te gusta Samsung pues os lo voy a explicar he puesto el top Samsung Galaxy Note 4 da igual la diferencia pero os voy a decir por qué el Android 5, el Android 6.0 Marshmallow no es el que nos pinta por ejemplo en el Samsung Galaxy S7 Edge o en el S6 Edge o en la gama J5 2016 o en la gama A5-6 que han sido recientemente actualizados es lo mismo que el Android 5.0 Marshmallow usé hacer o sea hacer no cambia nada es todo azul todas las mismas funciones y si, tal vez tenga algunas funciones pero la interfaz no es molona espero que os haya gustado el vídeo mañana haré los 5 mejores smartphones con el Android 6.0 Marshmallow si os ha gustado el vídeo esperadis un like y me comentéis otro móvil que le sienta muy mal el 6.0 Marshmallow adiós